Bueno finalmente están aquí las paletas de electrónico de Target que tanto estuvieron pidiendo Estas paletas vienen repletas como podrán ver de videojuegos, accesorios para celular, bocinas, bluetooth, DVD players, teléfonos de casa y más En promedio cada paleta trae 500 a 400 unidades lo cual quiere decir que el costo por pieza es de solamente 1 dólar con 79 Así es que pues para qué comprar piratería cuando puedes comprar algo original de liquidación a muy 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 buen precio 899 por paleta, aquí empacas y paletas 213-488-9599, 213-488-9399, 1600 Sur Santa Fe Avenue, Los Ángeles, California No puedes venir, no hay problema, nosotros te la mandamos a cualquier parte de México o Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.